La legislatura provincial volvió a sesionar luego de 48 días, con dos temas centrales. Sin dudas, el más sensible para el gobierno de la provincia era la aprobación del convenio que firmaron en su momento el gobernador Manzur y el presidente Macri, que establece la forma de devolución del 15% de los fondos de coparticipación adeudados a Tucumán. El documento establece que este año la devolución será del 3%, con la posibilidad de tomar créditos por el resto de los adeudados. El convenio fue defendido por legisladores de Cambiemos. Esto representa más recursos, recursos para la provincia, recursos que en su momento fueron retenidos por la nación, por supuesto con la anuencia de la provincia hace más de 24 años. Esto es el federalismo, que de hecho el gobierno nacional está poniendo de manifiesto concretamente con la devolución de derechos que tenía la provincia con respecto a los recursos de coparticipación y que comienza a devolverlo a partir de este preciso momento del año 2016 hasta el año 2020. Son 15 puntos de coparticipación, una cifra que no es menor, que este año puede representar cerca de un 5% del presupuesto provincial y que va a servir precisamente para dinamizar la economía provincial. Desde el oficialismo provincial prestaron su apoyo al convenio por el pedido que realizó el gobernador Manzur. Sectores alperovichistas no dejaron de expresar sus críticas al perfil de la negociación entre la nación y la provincia. La verdad los miembros informantes han sido de la oposición, ha habido un acuerdo total, lo que sí aclarar de que en el caso particular mío, además de haber estado de acuerdo con el proyecto, aclarar de que cuando ellos hablan de una participación federal no hay otra cosa que una extorsión hacia que un gobierno, el gobernador Manzur, debe gobernar, debe pagar los sueldos, debe asistir, debe atender la escuela, debe atender los medicamentos, los CAPS, y si no se firman estos acuerdos que no son muy buenos, porque la verdad no están haciendo tomar crédito sobre plata que es nuestra. Si es realmente federal este gobierno nacional que nos dé el 15% que nos corresponde y no en cuotas de 3%, de 6%, y no hagan tomar crédito de la plata que es nuestra. El proyecto fue aprobado por 37 votos a favor y uno en contra, en una votación que fue nominal, solitario y distanciado incluso con sus pares del radicalismo, Rubén Chevalha consideró al convenio como negativo para la provincia. Hay un reconocimiento oficial de que a la provincia de Tucumán, a valores históricos, 10.200 millones de pesos que han sido mal descontados por este aporte del 15%. Se lo prorroga con una disminución porcentual del 3% por año. Y además me ofrecen un crédito por la plata que inconstitucionalmente detractan, así se llama ahora, detracción, y me dicen que pague intereses. No me pagan intereses por la plata que me retienen inconstitucionalmente y me dicen que pida un crédito al que sí tengo que pagar yo intereses de mi propia plata.